Hola, buenas tardes, Latinos por el Mundo, aquí nos encontramos en Washington D.C., Radio Mira, 920 AM 98.1 FM, aquí en Virginia Fairfax, también para Miami y Estados Unidos, y también Canal 30 en Santa Cruz, Bolivia, y también hoy día se hace presente Potosí, Bolivia, con el señor Mario Vargas Cuella, el artista, creador, diseñador de todos estos cuadros hermosos, artísticos, pintados, donde muestra el arte, el folclore, la tradición, y también cuenta una historia en cada cuadro. El pintor, el cantante, no solamente es imagen, sino es cultura ahí. Ahí está, es como un libro, están plasmando lo que ven, lo que sienten, señor Mario Vargas, cuéntenos acerca de este cuadro de aquí. Bueno, mi nombre es Mario Vargas Cuella, soy un amigo del norte de Potosí, Bolivia, y el motivo por el cual estoy aquí en Estados Unidos, es que todo año yo vengo a visitar a mi familia, mis hijos, mis nietos, y este año yo vine invitado para la Bienal Internacional de Arte Indígena, que se ha realizado en Michigán, y los cuadros están ahí exponiéndose, y con ese motivo traje cuadros, entonces estaban ahí los cuadros expuestos. Pero me enteré de esta feria Expobol, con el señor Eduardo hablamos, y me concedió este espacio para que yo pueda exponer, pero resulta que yo tenía solamente tres cuadros, entonces yo me presté cuadros de mi hijo, mi hijo me prestó como siete cuadros, y con esos diez cuadros estoy exponiendo esta oportunidad prácticamente para mostrar lo que Bolivia tiene. ¿Cuánto tiempo tarda en crear un cuadro, pintar cualquiera de los cuadros que ha hecho aquí? Sí, mire, no hay un tiempo, un ejemplo le doy, Leonardo da Vinci, pintó la Mona Lisa en seis años, pero de a poco, de a poco, de a poco, pero nosotros no podemos dar esos estudios. Un cuadro de este tamaño, más o menos, demora como tres semanas, es un tema del norte de Potosí, de una fiesta, donde se muestra, en cada fiesta, en cada época, hay un instrumento, en el verano, en el invierno, saca sus instrumentos correspondientes. Aquí estamos mostrando el instrumento de viento que se llama pinquillo, estos son pinquillos. ¿Es hecho con bambú, madera, especial? No, es madera, madera, y toca la melodía, no viene ni bombo, ni tambor, solo pinquillo. En otra época, la zampolla, en otra época, la cárcel. Entonces, se podría decir que es como una flauta oquena, pero larga. Exacto. Como una caña, casi, ¿no? Este ya no es pinquillo, este es un morseño de la zona de La Paz. Entonces, este es muy bonito, muy hermoso, el tinco, el tinco, bien precioso. Pues, ¿qué le podría decir el Salar de Uyuni? También está en Potosí. Sucre, muy hermoso. La Casa de la Moneda, también, para los que deseen ver. Aquí también tenemos otro cuadro. Y él también ha hecho aquí más pinturas. Inspiración motivacional para el mundo. Ya ven aquí. Es un libro que también él lo va a tener a la venta muy pronto. Mario Vargas Cuella. Aquí está. Entonces, de Potosí, pues, aquí está el mundo, ¿no? El mundo, universo, todo lo más hermoso que ha creado nuestro Creador. Y, pues, ¿qué más le puedo decir? Colores. Olivia es muy colorido, hermoso, bien bonito. Los niños, los animales. Qué hermoso que se crea todo junto, la naturaleza, la humanidad, el universo, la creación. Pues, es precioso, precioso todo, como pueden ir observando. Y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias también a la Expo Bola, al señor Mario, también. Y, bueno, también al señor Eduardo Córdoba, porque, bueno, él es un enlace que, gracias también a él, pues, hay mucha comunicación. Y no solamente estamos ofreciendo danza, música, comida, arte, folclore, negocio, carpintería, moda. También hay leche, leche de cabra, leche de coco. También está también el señor Chacoca, con la hoja de coca, que pueden hacer un tecito. Entonces, pues, Bolivia y todo eso, es una fusión de todo, Oriente y Occidente juntos. Nos vemos pronto. Latinos por el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.